El día que me quiero La rosa que encalara Se vestida de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres vida Y locas las fontanas Se contarán su amor José Alberto Taberna Más conocido como Alberto Marcó Ingresó al ambiente artístico Primero con la actuación en teatro y televisión Entre 1960 y 1963 Participó como cantante En agrupaciones orquestales De Carlos Figari Jorge Caldara Mariano Mores Salvador Greco Y Pedro Laurens Comenzó a grabar tangos En 1964 Con los temas A suyo verde Los mareados Y tabaco Logró alcanzar cierta fama También interpretó tangos Como el día que me quieras Vanadas para un loco Nada Naranjo en flor Tiempos viejos Como dos extraños Y tinta roja También lanzó discos Como tangos y boleros E íntimo y pasional El 8 de diciembre de 2005 El día que cumplía 65 años Mientras se arreglaba Un electrodoméstico Con los pies descalzos Sufrió una descarga eléctrica fatal En su casa de Casetames En el barrio de Palermo En Buenos Aires Nada se pudo hacer para salvar Marcó Además de intervenir En ciclos televisivos Como la revista El ringue Grandes valores del tango El conventillo de la paloma Y sábados circulares En los últimos tiempos Formaba pareja artística Con la cantante Claudia Toscano Con quien presentó Los espectáculos Amores de tango Y algo contigo Marta Marta Es la hora Sí, Luis Ya voy ¿Luis? ¿Y quién es Luis? Mi marido ¿Pero Y tu marido Te deja trabajar de noche? Sí, querida Hay que vivir La modelo y actriz francesa Ana María Kazan Dijon su breve carrera Tanto en su país Como en la Argentina Donde se radicó Desde 1950 Hasta 1958 Destacándose en el cine En ese sentido Personificó Dami A jóvenes Inocentes Y graciosas Como en la película Ensayo final Dirigida por Mario Lugones Protagonizada por Alberto Crozas Nelly Paniza Y Santiago Gómez Q Que le valió el premio La revelación femenina Otorgada por La asociación De cronistas cinematográficos De la Argentina Galardón Que fue objetado Por la asociación Argentina De actores Ya que la actriz Tuvo que ser doblada Por la actriz Nina Nino Debido a su fuerte Acento francés Otras películas En las que intervino Fue al sur Del paralelo 42 Con Rolando Chávez Y Noemira Cerre Cubitos de hielo Junto a José Cibrián Y Ana María Campoy Enigmas de mujer Con Ana Mariscal El diablo de vacaciones Continente blanco Y La cita con la vida En 1960 Viajó a París Para su última película Titulada Pantarascas Dirigida por el cine Paul Paviot Se mató El 12 de septiembre De 1960 En su hogar En Francia Tras consumir Altas cantidades De sedantes A sus 24 años No pudo superar Un profundo cuadro Depresivo Que la venía quejando Su causa Nunca fue esclarecida Aunque se la relacionó Con su romance Con el lector De su última película ¿La transparencia es para todos? No No ¿Dónde es la transparencia? Pero la podemos poner en cualquier cuerpo O sea, siempre destacando lo que hay que destacar Y simular lo que hay que disimular Toda mujer tiene una parte bella Porque vimos, por ejemplo, a Susana Jiménez En el último Martín Cierro Que tenía mucha transparencia Claro, bien ubicada O sea, no mostraba las partes Y mostraba lo que podía mostrar ¿Hay un conocimiento previo? Sí La atención al cliente ¿Es complicado con los clientes? No, no, no Lo que pasa es que el espejo Es el que te da la realidad de todo Y has de repente con una cliente o con algo ¿Has tenido diferentes opiniones? Trato de darle el gusto Lo ve Le digo Y esto es lo que yo pienso que va para vos Y termina eligiendo lo que el espejo manda Diseñador, dibujante y pintor Nacido en Tigre, Buenos Aires, Argentina Con 18 años Comenzó la carrera de diseño indumentario y textil En la Universidad Nacional de Buenos Aires Pero luego de tres años Se cambió a la Universidad de Bellas Artes Donde cursó dos años Allí incursionó y explotó su otra pasión La pintura Profundizó sus conocimientos observando y comprendiendo La importancia del diseño Siguiendo a los grandes figuras del mundo de la moda internacional Como Oscar de la Renta Carolina Herrera y Chanel Considerado como uno de los referentes de la moda En los comienzos del siglo XXI Junto a otros grandes exponentes vanguardistas Como Jorge Ibáñez y Claudio Cosano Realizaba vestidos de alta costura Novias y desfiles con prestigiosas modelos Como Anamá Ferreira Ingrid Rutke Dolores Barreiro Nicole Neumann Zaira Nara Mónica Antonopoulos Y Lourdes Sánchez A partir del 2004 Empezó a ser convocado para participar De los más importantes desfiles Para presentar sus colecciones Como Inmaculada Sirenas Eternamente enamorada Profunda obsesión Cisne negro Y ángelo demonio El 4 de diciembre de 2015 Luego de volver de un desfile en Miami, Estados Unidos Junto a Manuela Vidal Rivas Se acostó a dormir en su casa En Buenos Aires Fue encontrado sin vida Por su pareja, Alejandro Murió producto de un paro cardiorrespiratorio A consecuencia de un coma diabético Arvina Tenía 42 años No la automedicación Y no intentar el autocontrol Porque hay gente que dice Tengo que controlar Mi obsesión Mi compulsión Y cuando es tan disfuncional Es imposible Entonces entra en un circuito De comorbilidad Con otros trastornos Como puede ser la depresión Como puede ser el sentimiento de culpa Y no engancharse Con aquellos familiares Que dicen No entiendo Por qué no entendés Que no tenés que hacer todo eso Chactura Egresó siendo muy joven De la Universidad de Palermo Con el título de psicólogo Luego Estudió periodismo En la Universidad de El Salvador Posteriormente Fue llevado a la pequeña pantalla Y a la radio Donde se desempeñó Como columnista De programas de entretenimientos Y políticos Como productor periodístico Trabajó para actear Y luego en el Canal América Produjo el programa solidario Va por los pibes Junto a Jorge Lanata Intervino en Lanata sin filtro Por Radio Mitre En televisión Es muy recordado Por su trabajo En el diario de Mariana Junto a Mariana Fabiani Por Canal 13 Además Fue coordinador general En la agencia de noticias Productor general Y productor ejecutivo En América Y productor periodístico En los comienzos Del Canal TN Fue escritor De los libros y manuales 30-40 La gran oportunidad Diccionario emocional Que ves cuando te ves Y el siglo pasado Bueno Estamos todos muy tristes Obviamente Acabamos de venir De despedir A un amigo A un compañero Eduardo Chatura Falleció el sábado El sábado a la tarde Y bueno La verdad que estamos Que no lo podemos creer Obviamente Y que a los muertos Queridos Se los llora Y lloramos A Eduardo Conteniéndome Solamente quiero decir Que Eduardo Era una gran persona No me importa Cuántos libros Escribió Ni cuán éxitos Hayan sido Sus programas Era un tipo Que le gustaba Disfrutar la vida Y que estaba Siempre componiendo Situaciones A él no le gustaba Que nadie Estuviera tenso Con nadie El 7 de marzo Del 2015 Almorzó en la casa De su ex mujer Alejandra Cuanto a su hija Mía Las hijas De su ex pareja Macarena Y Valentina Y su ex suegra Pasado el mediodía Comenzó a sentirse mal Y se descompensó De inmediato Fue trasladado A la ambulancia El hospital más cercano Donde sufrió Un paro cardíaco Los médicos Que lo asistieron No pudieron salvarlo Eduardo Chactura Tenía 43 años ¿A ustedes se imaginan Si Dios estuviera en Instagram? ¿Qué pasaría Si Dios estuviera en Instagram De verdad? A mí me encantaría saberlo Ya de por sí Él buscaría a su usuario Porque no lo tendría Ya lo tendría ocupado Por un soberbio Que se puso Arroba Dios Entonces ya se pondría Dios Ok Entraría Pondría su foto Con sus creaciones Dándole el charla Técnica a Jesús Escucha Anda por acá Guarda con Pedro Tené cuidado acá Imagínense todo eso Y abajo en el epígrafe Esto lo hice yo Todas estas son creaciones Mías El hermano del actor Nicolás Vázquez Y cuñado de la actriz Jimena Cardi Desde muy pequeño Siguió los pasos De su hermano En el mundo de la actuación Tuvo varias intervenciones En la pantalla chica Argentina Como Esperanza Mía Con Larry Espósito Y Mariano Martínez Esa mujer Con Andrea del Boca Sos mi hombre Junto a Luciano Castro Y Sereste Cid Y Casi Ángeles En teatro Actúa en la obra El Canasto Que dirigió su hermano Y se convirtió En una obra de culto Entre los adolescentes Gracias a su carisma Empezó a incursionar En el mundo del stand-up Que se emitió Por COVID Central Además Fue el protagonista De El hermano D Una serie web Dirigida precisamente Por Nicolás Vázquez Tuvo su momento mediático Por ser pareja De Candela Ruggeri Hija del célebre futbolista Oscar Ruggeri El sábado 10 de diciembre Del 2016 Había oficiado De maestro de ceremonias En la boda De su hermano Nicolás Con la actriz Jimena Cardi En la ciudad De Mar del Plata A pocos días Viajó de vacaciones Junto a sus amigos Belo Lucius Y su novio Javier Ortega Decio Y la hermana de ella Emily Lucius A Punta Cana En la República Dominicana El 16 de diciembre El joven desayunó Se habló una hora Con su amigo Y se acostó nuevamente Porque no se sentía Nada bien Falleció De muerte súbita Mientras dormía A los 27 años Yo hace 20 y pico de años Que escribo Y escribí para muchas personas Como Gazaya Franchella Con Cifrón Con Boresten Y toda gente De la que aprendí mucho Y siempre escribí Y me adapté a ellos Y a todos les gustaba Como mi humor Pero yo siempre me adaptaba A ellos Y necesitaba hacer algo Personal Que tenga que ver más conmigo Yo desde que nací Casi te diría Sí Desde el año La gente piensa que soy puto Y lo interesante acá Es que Yo no soy puto Pero que sí todos me ven De hecho yo también Me veo puto Nacido en Nueva York Estados Unidos El 6 de enero de 1970 Comenzó como actor Del reparto En el teatro infantil Luego Escribió sketch En programas como Díseme cuál es tu nombre Pone a Franchella La cajita de social show Algunos capítulos De casados con hijos Y en tiras como Amor mío Citas ciegas Y malandras Junto a Damián Cifrón Fueron guionistas De la serie Hermanos y detectives En su versión Para la dirección española Como actor Intervino en ficciones Como Rincón de Luz Los Bocas de Siempre Mi Cuñado Los Secretos de Papá Los Roldán Quién es el Jefe Y Alma Pirata En cine Trabajó en la película Habano y Cigarrillos Con la dirección De Diego Recalde En sus últimos años Se dedicó de lleno A la docencia teatral Su última actuación teatral Fue en la obra Copycat Trabajó como actor De comerciales Como Honda Miami Network En España McDonald's Y Mastercard Porque en la terraza La policía Encontró la escalera Que en realidad Lo que parece que él hizo Fue querer limpiar A la una de la mañana Se puso a limpiar Porque él era De golpe Sí, de golpe Estaba viendo la televisión Y pararse algo De golpe Así Y parece que fue a limpiar Unas hojas De un Como un sobretechito Que había en la terraza Ahí como un sobretechito Parece que él Subió a limpiar Esas hojas O algo así O las ramas Pero no está en la causa Esto A ver, en la causa Dice que el cuerpo Que se encontró Estaba lleno de ramas Y hace mención A esta terraza Que vos decís Está en la causa Claro, claro Parece que él Quiso limpiar las ramas Porque seguramente Porque habían árboles Que daban Siempre a la ventana Él me decía De seguro Tengo que sacar De esta rama ¿Él en qué piso vivía? Quinto piso Quinto piso Era un quinto piso Era como un Estaba al lado de la terraza Había como una terracita Y al lado estaba el departamento Era un quinto piso Sin ascensor De la casa Y entonces Se descarta cualquier tipo De tristeza Depresión Algún tipo de conflicto Yo había hablado con él Hacía creo que Cuatro o cinco días antes Es más De laburo De cosas Me pidió un teléfono Se mató trágicamente La madrugada Del domingo 24 de junio Del 2018 Esa noche El actor Intentaba hacer Algunos arreglos Cuando cayó Accidentalmente Del balcón Del tercer piso En el edificio Donde vivía En Monrohe Y Avenida Libertador Tras la caída Colpeó su cabeza Contra la vereda Muriendo en el acto A los 48 años Señores Vamos a hablar Del tema de la inflación ¿Por qué? Porque es uno De los grandes temas De la Argentina Y a mí me preocupa El tema De que efectivamente No sepamos bien Qué es lo que está pasando Con la inflación Argentina ya Oficialmente Es la cuarta inflación Más alta del mundo Estamos junto con Sudán Venezuela Zimbabue Y Argentina Estamos entre las inflaciones Más altas del mundo El tema es ¿La inflación es buena O es mala? Es claramente mala Pero vamos a ver Primero ¿Quién es el responsable De la inflación? Porque acá hay un gran debate Y ustedes los que me han escuchado Me han visto En los debates en televisión Soy De amor Claro a esto Vamos a la siguiente placa La pregunta es ¿Quién es el responsable? Ah no Primero vamos a ver esto Normalmente la inflación Ustedes la ven Como el aumento de precios De que todos los precios suben Nosotros en realidad En economía lo vemos al revés Lo vemos como pierde valor La billete de 100 Es decir En el año 98 Con este billetito Te comprabas esta cantidad de bienes Este changuito En el 2005 Con el mismo billetito Te comprabas mucho menos Y hoy en el 2014 Te compras poco y nada El economista Periodista y docente Tomás Bulat Fue funcionario de PAMI Durante la gestión de Fernando de la Rúa Y asesor de Margarita Y asesor de Margarita Stolbiza Y a Mesto Sanz Formó parte del gobierno de la Alianza Siendo administrador del fondo de capacitación FONCAP Que dependía del Ministerio de Desarrollo Social Fundó su propia consultora en el 2003 Y publicó libros como La economía de tu vida Y la economía descubierta Condujo su propio programa periodístico El Inversor Emitido por Canal 24 En el 2013 Recibió el premio Martín Fierro de Cable 2013 A la mejor conducción periodística masculina Por su actividad El C5N Y A24 Y en los programas El Cionista Televisión El Diario El Resumen a la Medianoche Y Resumen Central Entre otras cosas Fue asesor de la Comisión de Presupuestos Y Hacienda del Senado Entre el 2003 y 2005 Y asesor en el 2007 De la Legislatura Porteria de Sergio Mevalla También Se desempeñó como economista Del Consejo Económico y Social de la Cava Que presidió el ex legislador En el plano académico Dictó clases en la UBA En la Universidad de Palermo En el Instituto Nacional de la Administración Pública Y en el Colegio de Buenos Aires Reconstruirse del siniestro El Peugeot 408 Con el que viajaba Bulat Embistió la parte trasera de un camión Cuando avanzaban los dos vehículos Por el carril derecho Mientras el conductor del remis Sufrió apenas heridas leves Murió en la madrugada del sábado 31 de enero del 2015 En un trágico accidente de tránsito En el kilómetro 195 de la autopista Rosario A la altura de la ciudad bonaerense de Ramallo En ese momento Bulat Viajaba en la parte trasera de un Peugeot 408 Que funcionaba como remis Y en el que viajaba a Buenos Aires Tras haber dado una conferencia en San Jerónimo Provincia de Santa Fe De acuerdo a los primeros informes que se hicieron El coche Embistió por la parte trasera un camión Que circulaba en el mismo sentido Como producto del impacto Se produjo un latigazo en el cuerpo de Tomás Quien tenía puesto el cinturón de seguridad A la altura del abdomen Y la posterior fractura de las costillas Lo que le provocó la muerte en el acto El chofer de remis Solo sufrió heridas leves Es una pena Esperemos que vuelva chicas Y que vivan como Bueno yo hasta ahora hago cosas lindas y todo Pero una moda como se vivió en los 80 En los 90 Que la gente venía a Argentina Al Colón Que se iba con alhajas Había señoras que usaban boalete Con esmeralda Con brillante Mirá Como cambiaron las cosas Como casi Realmente Buenos Aires Y las provincias también Yo Se definen todas las provincias Eran brutales Se venían vestidos Que alguna gente traía De Scherer De Pierre Cardin De París Era otra época Pero tiene que volver Yo tengo fe Elsa Romeo de Serrano Nació en Coriliano En Italia El 13 de julio De 1941 Con 14 años Llegó a la Argentina El 7 de diciembre De 1955 Junto a sus padres Y a sus nueve hermanos Autoridacta No realizó estudios formales De serie Se inició En la moda En una boutique Que ofrecía Prendas importadas En el barrio De Belgrano Comenzó a diseñar En 1968 Utilizando su estilo propio Durante varios años Diseñó cuatro colecciones Por temporada Más tarde Se dedicó exclusivamente A la alta costura En 1977 Organizó su primer Desfile de colección En sus 44 años De trayectoria Sus diseños Fueron utilizados Por varias famosas Como Mirta Elgrán Susana Jiménez Norma Leandro Joan Collins Sofía Loren Suleimita Menem Y Catherine Deneuve Se destacó En el vestido De novia De Claudia Villafane En su casamiento Con Diego Maradona Se la vio Por última vez En televisión En el programa Corte y confección Conducido por Andrea Politi Donde hizo de jurado Falleció El 16 de septiembre Del 2020 A los 79 años En un terrible incendio Generado en su vivienda Ubicada en el tercer piso De la calle Malcú 986 Del barrio Porteño de Retiro Tras un cortocircuito En el aire acondicionado Desató un incendio En el cual provocó La muerte De la diseñadora Por la asfixia Tras inhalar Monóxido de carbón Mis camisas ¿Dónde están mis camisas? No sé, te juro que no sé ¿Pero y a quién Tengo que preguntarte? Es que la muchacha Me importa un piso La muchacha Sos vos la que tiene Que dirigir la casa En vez de salir Todo el día No tenés derecho Ah, te parece Que no tengo derecho Esto es el colmo Yo mantengo la casa Con lo que yo gano Hasta y sobra Vos trabajás No porque sea necesario Sino porque Tenés ganas de andar Perdiendo el tiempo Por ahí Volverto Pero déjame de joder Luego Al diablo Al diablo con este cura Unión que estaba estacionado La mañana Sufrió un derrame cerebral Llegando a la clínica En estado de inconsciencia Finalmente Falleció El 25 de noviembre del 2007 A las 21 horas A los 74 años Luego de permanecer Tres meses en cova ilusivo Con respirador artificial Dice que va a pasarlo Por su oreja Y que no lo realicen En sus casas Porque es muy peligroso Aborrecido Dice que el participante Esteban O sea Lo tome al pelo Con su mano Con esa Ahí va Ahí va Ahí va ¿Y qué tira? ¿Qué dice? Dice que usted tiró muy fuerte El actor tucumano Nacido el 15 de enero De 1966 Egresó como licenciado En teatro De la Universidad Nacional Tucumana Se inició como mimo Y clone Para el público adulto Y infantil Posteriormente Se incorpora Se incorpora al popular Grupo humorístico Llamado Los Prebus Originado en 1989 E integrado por Sebastián Rosso Daniel Campomenosi Y Pepe Lozano La oportunidad de erradicarse En Capital Federal Se la dio su padrino artístico Víctor Raplaz Trabajó en televisión Como estrellas como Tato Gólez Y Reina Rich En programas como Estudio 13 Tato en América Good Show Cite Reis Verdez Con Claudio Morgato Y Reina en Colores En cine Filmó un cortometraje Dirigido por Javier Garrido Mientras que en teatro Se lució en obras como Locos Nuestra matinal televisión Cría cuervos Y te comerán los locos La temperamental Lo mejor de los Prebus Los Prebus de Montevideo Carlos Parciavale y los Prebus Los Prebus de Prepo Y yo soy Colores Nuevamente con Reina Rich Esteban Arana Falleció trágica y misteriosamente El 15 de enero de 1996 El día que cumplía 30 años Al parecer Esteban Llegó a una playa de Camet Ubicada a 5 kilómetros de Mar del Plata Luego de una noche de euforia Tras festejar su cumpleaños Mientras caminaba por esa zona Se resbaló de manera accidental Y golpeó fuertemente su mentón Contra una roca Por lo que cayó de forma inconsciente al agua Murió ahogado Al borde del mar Con tan solo 40 centímetros de agua Las sospechas se acrecentaron Por la falta de autopsia Y sabiendo que se trataba de una persona Que sabía nadar Arana Tenía tan solo 30 años ¿Qué te pasa, Córdoba? No Me parece que te va a tener que ir sola ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te he dicho que hace un par de cosas Pero está todo bien Después yo te alcanzo a sacar tu vieja ¿Vos cumpliste tu promesa? No Pero está todo bien Te pido por favor que te vaya No solo por el pibe Por favor te pido Anda que se te va a ir barco Nacido en la ciudad de Carlos Paz Provincia de Córdoba Comenzó su carrera en el cine En un cortometraje de Adrián Caetano Quien también lo dirigió En las películas Bolivia Y Pizza, Birra y Faso Siendo el protagonista de esta última Una de las películas más importantes De la industria de la cinematografía argentina Que le valió el premio Cóndor de Plata Como mejor revelación masculina También trabajó en las películas Cuesta Bajo La Furia Con Diego Torres Y Laura Novoa Mala Época La Expresión del Deseo El Camino Herencia Con Rita Cortese Y el corto Los hermanos Ramundo Deber morir En televisión Participó de las tiras RRDT Gasoleros Campeones de la Vida Y 22 El Loco Todas ellas por Canal 13 Se despidió en Telefe Con el personaje De Rubén El amigo de Celeste Sid En la ficción Enamorarte Héctor Andrada Se mató trágicamente El 2 de marzo del 2002 Atropellado por un colectivo De la línea 318 Mientras iba en una moto Con otro joven actor Juan Manuel Vendive De 19 años Por la Rotonda Los Pinos Por la Rotonda Los Pinos En el cruce de las avenidas Impulito y Rigoyen Monteverde En Bursaco El colectivero Ramón Salazar Que se escapó sin ayudarlo Y estuvo un año prófugo Fue condenado el 20 de diciembre de 2004 A tres años de prisión Aunque quedó en libertad Porque el delito Del doble homicidio culposo Agravado Es descarcelable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El popular cantante Y músico Vocalista Guionista Y compositor Principal De la banda De punk rock Flema Nació en la localidad De Gerli Zona sur De Gran Buenos Aires En febrero De 1981 Aprendió Tocar la guitarra Y en 1982 Se incorporó Como segundo Guitarrista Del que fue Su primera banda Estrés Junto a Chucho En bajo Y voz Mati En primera guitarra Y el enano En batería Con la que interpretaron Canciones como Pescado Rabioso Box Day Y otras bandas De rock argentina Con la incorporación De Mariano Braco Como vocalista La banda Cambió de nombre A Armagedón Con un estilo Definitivamente Heavy Metal Que hacía covers De U8 Y Papo En 1980 Formó un grupo Llamado Overkill Del que fue Guitarrista Junto a Fabio En voz Tiempo después Ricky Conoció A Juan Fandinho Y se incorporó Flema Una de las bandas De rock rock Más famosas De Argentina Durante la década Del 90 Editando discos Como Exceso Y o Abuso De drogas Y alcohol Es perjudicial Para tu salud Cuídate Nadie lo hará Por vos De 1994 Nunca nos fuimos De 1996 Si el placer Es un pecado Bienvenido al infierno De 1997 Resaca De 1998 La noche De las narices Blancas Del 2001 Y caretofobia Del 2000 Y 2001 Pasadas las 21 horas Del 30 de mayo Del 2002 Después de grabar Junto al guitarrista Luis Gribaldo Para el álbum 5 de copas Ambos Volvieron a la casa De Luigi Ubicado en el quinto Piso del monobloc De Avellaneda Allí estuvieron Bebiendo Y en un momento De la noche Ricky cayó Por una de las ventanas Fue auxiliado De inmediato Pero falleció En la ambulancia Camino al hospital Si se suicidó O simplemente Perdió el equilibrio Es algo que aún No se pudo esclarecer Si se suicidó No se pudo esclarecer No se pudo esclarecer No se pudo esclarecer No se pudo es